hola bienvenidas y bienvenidos hemos llegado al fin de este primer ciclo de este primer ciclo pero aún tenemos más el segundo ciclo ya está listo el tercer ciclo estamos afinando por ahí algunos detalles y ya pronto estará listo también es decir que vamos a tener descubriendo la ciencia abierta hasta noviembre sin problema así que estén atentos pero hasta entonces hoy vamos a cerrar este primer ciclo con broche de oro con uno de los temas de la ciencia abierta que apasiona a muchos investigadores a muchas investigadoras me refiero a la ciencia ciudadana y participativa una forma de hacer ciencia que implican como diría julio jaramillo alma corazón y vida de esto se trata de la sesión del día de hoy experiencias de ciencia ciudadana en contexto escolar la semana pasada para quienes se lo perdieron tuvimos una combinación exquisita podríamos decir conversaron javier atenas y daniel orellana sobre las habilidades críticas que deben de tener las personas que trabajan con datos y un tema muy interesante sobre la ética de la investigación la ética de los datos como parte esencial del método de investigación como el método en sí mismo y bueno no sólo como un elemento más del proceso o una lista de checks que cumplir muy interesante si se lo perdieron pues o lo quieren volver a ver recuerden que están grabadas las sesiones en el canal de youtube de las y de facebook de las organizaciones que están impulsando este evento el hub de innovación de quito las redes de investigación de conocimientos software hardware libre y el laboratorio ciudadano open lab ecuador este evento tiene este formato un formato ciudadano con la rigurosidad también de nuestros invitados nuestros invitados que están con nosotros haciendo posible este evento y con el gran objetivo de acercar la ciencia abierta no solamente a los docentes ya los investigadores sino también a los estudiantes ya la sociedad civil al público en general y recordar que la ciencia es un derecho y como tal todos somos responsables de que este derecho se cumpla ok hoy que tenemos para hoy nos acompañan tres panelistas geniales que nos contarán sobre tres proyectos científicos de la basura piratas de plástico y pescadores de plástico con la genial moderación que tendremos hoy de daniela honorato bióloga marina colaboradora del proyecto de científicos de la basura en chile que es un programa de ciencia ciudadana que coordinó durante tres años desde el 2016 al 2018 a nivel nacional e internacional y pues nada bienvenida daniela nos complace tenerte hoy en esta sesión hola buen día muchísimas gracias francisco y bueno buen día para algunos buenas tardes para otros y muchísimas gracias primero que todo a red de investigación de conocimientos software y hardware libre a fundación openlab ecuador y al hub de innovación de quito por esta invitación a participar en estas jornadas descubriendo la ciencia abierta bueno como señaló francisco hoy conversaremos sobre ciencia ciudadana en el contexto escolar pero principalmente queremos abordar sobre los desafíos y las oportunidades que nos ofrece esto a través de los aprendizajes y las experiencias de los tres proyectos que comentó francisco ya que son proyectos de ciencia ciudadana con escolares y los cuales operan en latinoamérica en alemania y en españa ya así que para esto hoy día nos acompañan representantes de estos tres proyectos que son martín til tim kislin y mary shell abril ya bueno les voy a contar un poquito sobre cada uno martín til es biólogo marino es académico de la facultad de ciencias del mar de la universidad católica del norte en coquimbo chile y es director fundador y director del programa de ciencia ciudadana científicos de la basura ya que es una colaboración de investigación entre científicos profesores y escolares y que tiene como objetivo caracterizar y comprender el problema de la basura marina por su parte tim kislin es biólogo marino el trabaja en la que el science factory de alemania el nombre original está en alemán pero no lo puedo pronunciar y que actualmente están investigando también la basura plástica en el océano y en los ríos junto con alumnos y alumnos de colegios de toda alemania en el proyecto de ciencia ciudadana plastic pirates o piratas del plástico y mary shell abril es bióloga es investigadora en ecología aplicada y cambio global del centro tecnológico beta de la universidad de vic universidad central de cataluña en españa y es parte del equipo de coordinación del proyecto de ciencia ciudadana pescadores de plastic que también investigan la basura en en ríos ya entonces ahora les voy a comentar cómo tenemos estructurado este este conversatorio primero voy a dar la palabra a cada panelista van a presentar cortito sobre algunas características de la ciencia ciudadana con escolares y luego vamos a hacer algunas preguntas de manera interactiva para que también participe el público y entonces vamos a ir conversando y abordando estas preguntas a través del de los de las respuestas que nos proporciona el público entonces vamos a ir interactuando ya de esta manera y luego bueno vamos a hacer una ronda final para compartir algunas recomendaciones desde la experiencia de los panelistas para hacer ciencia ciudadana en el contexto escolar y finalmente pasaremos a una ronda de preguntas del público ya así que ahora entonces los quiero dejar primero con nuestro primer panelista que es martín til que les va a contar un poquito sobre ciencia ciudadana adelante sí hola buenos días buenas tardes muchas gracias por la invitación y voy a tratar de compartir mi pantalla no sé si estoy compartiendo ahora si alguien me puede confirmar que estoy compartiendo y que pueden ver mi pantalla mi presentación perfecto ya entonces yo quiero contarles un poquito cómo nosotros llegamos a hacer ciencia ciudadana en chile con los científicos de la basura nosotros somos biólogos marinos y desde casi 20 años que estamos investigando esto y estos son algas flotantes que viajan por toda la costa de chile y cuando se desprenden estas algas del fondo con ellos viajan muchos organismos con los organismos con las corrientes marinas cuando nosotros iniciamos estos viajes inmediatamente también nos vimos confrontados con basura flotante y viajando a lo largo de los años por toda la costa de chile nos dimos cuenta también mirando las playas que había un problema serio de la basura en las playas y en las aguas pero preguntando qué es lo que se sabía sobre este problema todo el mundo sabía que hay basura pero no hubo ningún dato científico básicamente nadie sabía nada y esto era complicado porque si queremos resolver este problema necesitamos tener por lo menos conocimientos básicos y nosotros seguimos investigando nuestras algas pero en el año 2007 con algunos compañeros del laboratorio nosotros iniciamos este programa de científicos de la basura en las playas donde investigamos juntos con escolares esta problemática de la basura si hacemos investigación con escolares cierto de 10 a 18 años ellos no tienen formación científica entonces las preguntas que podemos atacar con ellos son preguntas sencillas por ejemplo qué tipo de basura hay o de dónde viene esta basura y ahí vamos a hablar un poquito de las posibles pistas que se puede utilizar algo que es muy importante al hacer este tipo de investigaciones es que utilizamos una metodología estandarizada y aquí ustedes ven por ejemplo arriba el mostreo de la basura en las playas y ustedes ven aquí pintado en la playa cuadradas de mostreo de tres por tres metros y ven aquí escolares en coquimbo y a la derecha arriba ven escolares a tres mil kilómetros más al sur en la ciudad más al sur del planeta que es punta arenas donde ellos están haciendo el mostreo igual como los sus compañeros aquí en coquimbo en nuestra ciudad en el centro norte de chile al hacerlo de la misma forma ellos pueden directamente comparar sus datos y esto un elemento muy importante dentro de la investigación científica ciertos datos estandarizados teniendo este tipo de metodologías estandarizados nosotros podemos por ejemplo atacar preguntas como estas cuáles son las playas más limpias o más sucias de la costa chilena y aquí vemos un primer resultado donde en esta investigación que hicimos en el año 2008 participaron mil quinientos escolares de toda la costa de chile y ustedes ven aquí las cantidades de basura ítems por metro cuadrado y el promedio nacional era alrededor de dos ítems por metro cuadrado un resultado muy importante si miramos los tipos de basura aquí a la derecha lo que han recolectado los escolares en las playas vemos en negro que hay mucho plástico por todas partes pero en las playas podemos ver que también hay una alta proporción de vidrio y metal y nosotros sabemos que vidrio y metal no flota entonces no puede haber llegado desde el mar y si tenemos al arto vidrio y metal en las playas tiene que haber sido depositado por la gente que visita las playas entonces los mismos usuarios de playa aquí son los que son los que dejan esta basura y este un resultado súper importante porque aquí ahora podemos pensar en soluciones cierto si sabemos quiénes son los que dejan esta basura ahí como llega de dónde llega esta información también ha sido relevante y en el contexto de la ciencia ciudadana cierto siempre es importante el elemento de la ciencia la pregunta científica la cual queda al final validada por la publicación científica donde nuestros padres de la ciencia han revisado esta información y lo han validado y con esto nosotros lo publicamos en revistas internacionales cierto donde está este nuevo conocimiento científico está disponible para gente para colegas y otra gente en todo el mundo y esto es algo que nosotros como programa hemos hecho de forma muy importante y de esa forma hemos contribuido al conocimiento científico sobre esta problemática en las costas de chile esta información también la hemos compartido y con esto estamos avanzando en el tema de las soluciones y una cosa que es muy importante también que junto con los escolares estamos disfrutando haciendo la ciencia y esto es un elemento también importante ellos saben que son parte de un estudio científico y lo hacen con mucho entusiasmo mucho rigo y esto es lo que yo les quería comentar ahora súper muchísimas 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 gracias martín y bueno ahora pasaremos entonces a la siguiente panelista que es me dijeron abril y ella nos va a contar un poquito más sobre las adaptaciones necesarias o importantes de hacer para hacer ciencia ciudadana en el contexto escolar adelante mérida hola hola buenos días buenas tardes bueno como comentaba daniel en mi caso pues os voy a explicar muy brevemente el objetivo del proyecto y después voy a abordar cuáles son los aspectos que creo que en nuestro caso han sido más importantes para poder llevar con éxito una iniciativa de ciencia ciudadana en el ámbito escolar y ahora daniel así tienes la presentación vale bueno podemos pasar a la siguiente a bueno el proyecto pascados da plástic nace en dos mil dieciocho porque desde nuestra desde nuestro centro de investigación pues estábamos trabajando un poco en todo el tema de de transporte de plásticos en los ríos y realmente vimos que faltaba mucha información y bueno se nos acudió se nos bueno nos vino a la cabeza que podría ser interesante aplicar un a ciencia ciudadana en este ámbito y buscando iniciativas similares pues encontramos el proyecto que ha explicado martín de científicos de la basura y también el proyecto que explicará después team de plastic pirates y bueno creímos que podría ser muy interesante pues aplicar a adaptar la metodología que ellos habían estado desarrollando con éxito a los ríos de nuestra región en cataluña y entonces bueno pascados da plástica es un proyecto de ciencia ciudadana en el ámbito escolar que tiene como objetivo involucrar a los estudiantes en un proyecto de investigación real para explorar la contaminación por plásticos en diferentes cuencas catalanas y bueno en este caso como se trata de ciencia ciudadana en el ámbito escolar pues creemos que hay cuatro temas principales que que nos han ayudado a obtener buenos resultados no el primero de todo está en la siguiente diapositiva es el contacto con los centros nosotros lanzamos una campaña de comunicación como dando a conocer el proyecto a través de twitter de de la página web de los medios pero es verdad que lo que más nos funcionó fue contactar directamente con los centros educativos que estaban localizados en en lugares cercanos a los ríos y sobre todo era muy importante el tiempo el momento en que los contactamos porque en nuestro caso por ejemplo en españa pues el curso escolar empiezan a finales de septiembre y los profesores ya empiezan a trabajar a inicios de septiembre pues contactamos con ellos a inicios de septiembre y de esta manera el profesorado fue capaz de poder incluir el proyecto en su plan de estudios y esto era algo que para ellos era como muy importante no poder tener esta previsión de todo el año y bueno en esta segunda edición donde han participado 25 institutos y alrededor de unos mil estudiantes involucrados ahora sí la siguiente bueno otro aspecto que era muy importante también y que ha funcionado muy bien tal y como ya habían hecho previamente tim y martin era la adaptación de los materiales didácticos no adaptados al nivel académico de los estudiantes que estarán involucrados en el proyecto que en nuestro caso eran estudiantes de instituto de que en españa es de 12 a 16 años y también a la disponibilidad de tiempo de los centros como os comentaba para el profesorado que tienen un calendario muy apretado es como muy importante poder tener muy claro el tiempo que va a suponer realizar esta actividad y entonces lo que hicimos es preparar esta guía de muestreo que incluía el protocolo del trabajo de campo pero también actividades previas y actividades posteriores y este esta guía la compartimos antes con el profesorado ellos lo revisaron y una vez la tuvimos revisada y vimos cómo adaptar la mejora al plan de estudios que ellos tenían al nivel académico y tal pues ya la compartíamos y la validamos para 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 el proyecto después en la siguiente bueno también primera preparamos un kit de muestreo que esto bueno ha funcionado bien porque ellos tenían ya preparado todo el material necesario para realizar la actividad aunque es verdad que también ha sido un factor limitante no porque una vez se nos había terminado el presupuesto para los kits de muestreos pues era más difícil involucrar a las escuelas a la siguiente vale también preparamos un vídeo demostrativo que ayudaba a los estudiantes y también al profesorado a entender el protocolo de muestreo y diferentes tipos a la siguiente si diferentes tipos de materiales didácticos que ya estaban preparados para que ellos pudieran utilizarlos como una plantilla de póster científico para que ellos pudieran rellenar los los datos con sus resultados un powerpoint con explicaciones ahora sobre las evidencias científicas que se tenían hasta el momento sobre la contaminación por plástico en ríos y finalmente con todos los resultados que ellos habían obtenido pues hemos preparado un póster científico que ellos han podido colgar y compartir en sus centros y después bueno también lo que nos ha funcionado muy bien es tener una comunicación muy fluida con el profesorado es algo que supone mucho trabajo pero realmente ha sido como algo súper clave y también la capacitación de este profesorado no antes de realizar el muestreo pues hicimos diferentes webinars online donde explicamos el protocolo y podíamos resolver dudas y también hemos tenido una carpeta virtual compartida donde ellos han podido acceder a todos estos materiales didácticos y también compartir los resultados que habían obtenido y bueno a través de la página web que también ha sido un elemento muy muy clave muy clave para esta comunicación fluida y ya está y aquí algunas fotos de los estudiantes y si queréis más información sobre el proyecto pues en la página web que tenéis aquí la tenéis disponible gracias muchísimas gracias a ti y por esta presentación y bueno y pasamos a la última presentación de nuestros panelistas que es la de tim que nos va a contar un poquito más sobre los desafíos que presenta el coordinar este tipo de proyectos de ciencia ciudadana con escolares y tim te paso la palabra gracias también pueden ver la pantalla ya ahora sí vale ok bueno nuestro proyecto se llama plastic pirates o piratas de plástico en español y por metodología es muy similar a los dos proyectos que ya se han presentado los científicos de la basura y los pescadores de plástico y quería mostrarle uno de los que aquí en alemania pueden ser niños grande o niños ni las más ricos y aquí se ven algunos plastic pirates muy felices después de su mostrío y hasta ahora hemos involucrado 15 mil estudiantes y más de 7 700 colegios y al final hasta hoy en día como pueden ver en este mapa hemos obtenido mil puntos de muestreo y aquí pueden ver un mapa de europa y este país que ya no se puede ver porque hay tantos puntos de muestreo es alemania y puede ver puntos en dos otros países en portugal y en slovenia y esos son los dos países que ya se han subido a esta campaña de los plastic pirates aquí en europa y quería brevemente mostrar algunos de los resultados científicos hemos obtenido dos estudios hasta ahora y un resultado mayor del primer estudio es que la mayoría de los residuos que encontramos en la ribera proviene de los visitantes que pasan un buen tiempo allá en la ribera y después dejan su basura aquí como pueden ver como son artículos de plástico de un solo uso y el resultado más interesante del segundo estudio es que hay como hotspots como puntos de contaminación muy importantes con micro plásticos y la fuente más probable es la industria de plástico aquí en alemania y aquí pueden ver la muestra más contaminada que hemos sacado en este proyecto que contiene más de 200 de estos peles que fue sacado muy cerca de una de una planta de la industria de plástico bueno eso fueron algunos resultados y los desafíos que encontramos en este proyecto de ciencias ciudadana son los siguientes por ejemplo la comunicación cómo podríamos comunicar comunicarnos con cientos de profesoras aquí en alemania y es que decía hay que recibir muchos emails y recibir muchos emails tenemos una página web donde suben los datos pero muchas veces hay preguntas como han omitido enviar las fotos o nos falta alguna información sobre el sitio de mostrío y estamos conversando mucho con las profesoras por email aquí pueden ver un poco cuando estamos enviando estos emails y coinciden más o menos con el fin de nuestras campañas porque allí los profesores y profesores suben sus datos a nuestra página web como hacemos todo eso tenemos un equipo que trabaja que involucra estudiantes de la u aquí y que trabajan con nosotros en comunicarnos con los profesores otro desafío que encontramos es la calidad de datos como podríamos obtener una buena calidad de datos si no estamos presentes en el sitio de mostrío eso fue un punto que teníamos que aclarar cuando entregamos nuestro manuscrito a la revista científica y lo estamos haciendo como con esto por ejemplo con teo de punto que tiene que un mostrío un punto de datos tiene que pasar por ser aceptado a nuestro estudio inventamos este este punto de cosas para convencer a las revisores de nuestro estudio y al final también es un desafío devolver los resultados científicos a los participantes porque muchas veces aquí en el colegio o bueno de verdad creo que en todos los colegios del mundo ahí hay personas que son que por ejemplo son impacientes que quieren obtener los resultados de su estudio después del próximo día o la próxima semana o por último el próximo mes y nosotros como científicas y científicos muchas veces somos muy lentos con los análisis y nos demoramos mucho y por eso un desafío como llegar a un acuerdo del colegio con con la vida rápida no la del tiempo pasó rápido y pasa rápida ya y la ciencia lenta y nosotros lo hemos intentado un poco de darles un vistazo como una oportunidad que hacemos con los datos entre medio porque nos demoramos tanto que hacemos con los micro plásticos que hacemos con las cajas que nos llegan de vuelta y hicimos por ejemplo un vídeo en youtube que explica un poco sobre los resultados y cómo como hemos obtenido los resultados y también tenemos una página en facebook que es orientado hacia los profesores y profesoras que después que luego entregan la información a los participantes y bueno sólo como un un breve una breve sobrevista sobre nuestro proyecto para que ella reciben algo de vuelta bueno ya eso fue mi breve presentación super muchas 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 gracias team y bueno muchas gracias a los tres panelistas ahora entonces como comentaba antes vamos a pasar a una una fase algo más interactiva y para eso entonces voy a presentar yo una presentación que en la que tenemos preguntas que el público la idea es que responda a través de slide o ya vamos a ver si esto funciona y bueno ahí está mi presentación se ve o no francisco no te escuchas perdón el típico news este deberían hacerle un monumento al mío este compártela para que para para que la podamos subir como parte de la talla la cuenta de que deje de compartir cuando termine la de mary ahora sí ya tenemos la presentación ahí una presentación de lo que es la de mary la que se ve si la que se ve si esa es la mía entonces ahora vamos a pasar a las preguntas para que el público pueda participar y para esto entonces vamos a usar la plataforma slide o entonces tienen que entrar espérenme 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 que cargue esto ya entonces hay que ingresar a la página slide o.com y ingresar el código que aparece 249261 para contestar la pregunta que aparece en pantalla pero no sé si esto va a funcionar este el código pongo acá en el chat del privado para nosotros compartirlo en el chat de la comunidad ya y ya para poder ingresar tienen que poner ya ahí está listo yo voy a poner el enlace en el chat de youtube donde están mirándonos ya súper y yo no puedo ver nada porque tengo el la encuesta aquí encima lo he compartido uy pero se me cambió la pregunta no sé por qué y ahí sí no entonces estamos viendo tu diapositiva que muestra la pregunta ahí sí no sé por qué se había cambiado la pregunta listo en el slide dice de qué forma piensas que los y las escolares pueden participar en una investigación científica esa es la primera pregunta que aparece en el slide super y bueno ahí apareció la primera respuesta ustedes también la ven no estamos subiendo sólo la diapositiva pero debería aparecer automáticamente en la diapositiva en el que tienes que compartir la pantalla de los resultados pero si la estoy compartiendo estamos viendo la diapositiva pero se ven las respuestas que aparecen no no qué pasa esto estás en tu powerpoint Dani tienes que tú estás en tu powerpoint yo creo que tienes que descompartir y recompartir creo el slide así es hasta eso hasta que Dani comparte descomparte y comparte el slide bueno tenemos 50 personas conectadas y tenemos saludos desde quito evidentemente desde ecuador quito guayaquil y barra los ríos tenemos de ciudad de méxico también algunos saludos tenemos de argentina del rosario bueno también tenemos de chile también evidentemente bueno que nos mandan saludos y hacen comentarios y por ahí creo que hay hay una pregunta que ha surgido si gustan la leo ahora maría guillermina pregunta si han intentado trabajar en la co-creación de la pregunta de investigación con la comunidad escolar si lo hicieron nos compartirán la experiencia pregunta maría guillermina yo no sé sí 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 adelante yo tengo problemas técnicos aquí no pero ahí parece que están apareciendo las respuestas bueno de todas formas es una muy buena pregunta en el caso de nosotros como de los científicos de la basura nosotros podemos decir que nosotros invitamos a los escolares con sus profesores a sumarse a una investigación que nosotros hemos definido donde tenemos la pregunta cierto que sabemos que una pregunta que requiere una respuesta y donde también hemos afinado la metodología y nosotros consideramos que esto es muy poderoso porque le permite a los escolares esta pregunta que también puede ser relevante para ellos cierto por ejemplo la basura en su playa de y tomar las muestras ver cuánto tienen en su playa y después como todos utilizan la misma metodología estandarizada ellos pueden usar sus datos y compararlo con los de otros lugares con otras ciudades de chile incluso ahora que estamos también trabajando en otros países con otros países cierto y y ahí pueden ver o nosotros tenemos más basura o menos de estas cosas y de esa forma ellos básicamente entran en un pensamiento científico pero basado en sus propias experiencias en sus propios datos cierto y de ahí inmediatamente surgen nuevas preguntas que después ellos pueden responder porque tenemos tantos plásticos porque tenemos tantos vidrios o porque nosotros tenemos mucho más basura o mucho menos basura que en otros lugares entonces con esto utilizando todos la misma la misma metodología nosotros les invitamos a hacerse las preguntas pero también a partir de estas experiencias nosotros los hemos incentivado de hacer sus pequeñas propias investigaciones según lo que lo que a ellos les inquieta en su colegio en su localidad y todo eso pero este proceso de generarse una propia pregunta es un proceso que también requiere mucha mucha atención y yo siempre digo yo 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 estoy básicamente haciendo ciencia desde 30 años o más y cada vez de nuevo este proceso de identificar la pregunta es un proceso que me cuesta cada vez de nuevo es lo más difícil que hay en la ciencia definir una buena pregunta tener la pregunta clara entonces nosotros también visualizamos que por qué no empezamos de forma más sencilla con una pregunta que tenemos nosotros que tienen tiene una metodología que ya les permite responder esa pregunta y darle con eso este nivel de satisfacción de poder responder la pregunta y de ahí uno puede avanzar ahora pensamos en nuestra conociendo este proceso pensamos en nuestra propia pregunta pero quiero advertir que este proceso es muy muy difícil y mejor empezar nosotros siempre empezamos pequeño fácil chico y después avanzamos a las cosas mayores y hacer una buena pregunta es una cosa mayor eso super muchísimas gracias martín por esa respuesta mira no sé muy bien cómo servir porque tengo sigo teniendo problemas técnicos estoy aquí luchando con el tema del slido porque no puedo ver nada en el computador más que las respuestas y bueno estamos aquí con francisco por interno tratando de solucionar esto si puedes ir leyendo las respuestas no es problema este lo que va poniendo la gente mientras igual siguen las personas ingresando no no es problema no la podemos presentar los resultados en pantalla pero los podemos leer no hay problema ya fantástico mira son varias respuestas dice a través de sus investigaciones publicando los resultados estamos respondiendo a la pregunta de cómo piensan que los y las escolares pueden participar en una investigación científica incorporando contenidos a las currículas escolares planteando sus inquietudes y preguntas realizando trabajo de campo aportando información sobre su vida escolar aprendizaje sobre ciencia recolectando datos realizando la investigación generando preguntas participando en la metodología tomando datos analizándolos y difundiéndolo eso está en gigante recogiendo datos recopilación de datos bueno hartos hartas respuestas sobre el tema de recolectar datos ya y en base a esto entonces a esta a estas preguntas a estas respuestas más bien que nos podrían comentar en nuestros panelistas acerca de de cómo pueden participar entonces los escolares y las escolares en una investigación científica a quien le gustaría tomar palabra primero bueno Dani tú dijiste algo sobre la difusión de los resultados que era en grande parece eso era este punto no el que está súper en grande dice generando preguntas participando en la metodología tomando datos analizándolos y difundiéndolo bueno yo quiero hablar sobre difundir los resultados en este otro punto el martín ya estaba comentando alto no creo en uno de los puntos bueno yo creo que una ventaja de la ciencia ciudadana es que no sólo están los científicos y los científicos que podrían difundir los resultados por ejemplo y nosotros y nosotros y nosotros lo hacemos normalmente en revistas científicas pero que ciudadanos están participando que están compartiendo sus resultados en su círculo de amigos amigos y amigas en su familia y también por ejemplo con redes sociales y en los plastic pirates también por involucrar los ciudadanos muchos medios tradicionales por ejemplo radio la tele se interesaron por el proyecto y creo que por eso este proyecto tiene mucho más difusión o publicidad que un proyecto normal de ciencia creo que eso apoya también a los a la educación ambiental de la gente no y ojalá con esto podríamos empujar un poco también la gente que que toman el mando del país a involucrar leyes generales que podrían apoyar a resolver este problema de la basura creo que para hacer mi punto básicamente es que proyectos de ciencia ciudadana tienen alta visibilidad por involucrar los ciudadanos súper muchísimas gracias team y de hecho ahí pasas un poco a las siguientes preguntas así que lo otro que surgió que escuché es aportar datos cierto y eso es algo importante pero no aportar datos sin sentido sino lo más importante dentro de esto es que ellos saben a qué están aportando datos que que es la contribución que ellos están haciendo a la investigación científica y aquí hemos escuchado varios proyectos donde participa no solamente un colegio en esta investigación sino múltiples entonces aquí si todos juntos aportan datos cierto nosotros somos una comunidad de investigadores que trabajamos en colaboración y todos aportan un pequeño un pequeño set de datos pero con esto podemos responder preguntas muy grandes y esto es muy importante que los escolares que participan saben esto cierto porque esto para ellos es muy valioso saberlo y esto es una experiencia que nosotros siempre hemos hecho que los profesores que nos cuentan que sus escolares sabiendo que son parte de una investigación científica y una investigación científica grande donde participan muchos colegios se motivan mucho más cierto y le encuentran mucho más sentido en lo que están haciendo y en ese sentido esto de aportar datos involucra todo que ellos entienden la pregunta la problemática que ellos también ayudan en evaluar los datos y reflexionar sobre qué es lo que los resultados les quieren contar y en base de esto también que ellos empiezan a tomar acción porque aquí estamos investigando un tema que inmediatamente invita a la acción si yo detecto por ejemplo con mi mostreo cuál es la fuente cuál es el origen de mi basura yo puedo inmediatamente actuar y esto es también algo que nosotros incentivamos en ese sentido claro todo revuelve a esta contribución de datos pero es muy importante de darle sentido a esto no solamente ya datos por aportar datos y después se dice muchas gracias niños y ahora hasta la próxima no ellos son parte de la investigación y en ese sentido es importante de involucrarlos en todos los niveles que tienen este tipo de investigaciones maría guillermina dice gracias martín por tu respuesta sin duda es una de las actividades más difíciles hacer una buena pregunta de investigación es clave hacer camino en esa complejidad en el contexto escolar super muchas gracias Francisco bueno por estar leyendo ahí los comentarios y preguntas de nuestro público bueno entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta creo que solucioné el problema técnico espero así que veamos Francisco si se puede compartir la pantalla porque de hecho ya tenemos una respuesta a la siguiente pregunta que es que piensas que puede aportar la ciencia ciudadana a las y los escolares participantes Tim ya había conversado antes comentado un poco sobre esto ya y entonces ahora invitamos igual a nuestro público a a comentar que que piensan que puede ser el aporte que le da la ciencia ciudadana a quienes participan en ciencia ciudadana y bueno ahí tenemos ya una primera respuesta que es la conciencia de mejorar y apoyar el ecosistema en donde nos desenvolvemos sensibilización 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 ambiental experiencia científica ustedes igual ven cierto la presentación con los con las respuestas no ya súper entonces bueno ahí ya tenemos tres tres respuestas y dos tienen relación principalmente con lo que es el medio ambiente porque claro los proyectos que nosotros estamos aquí presentando tienen relación justamente con con el medio ambiente y bueno no sé si van a ir llegando más respuestas ah sí ahí llegaron habilidades blandas como comunicación análisis y trabajo en equipo y la conciencia de mejorar y apoyar el ecosistema en donde nos desenvolvemos a veces estaba antes experiencia respecto a temas como contaminación y cambio climático aumentar la participación de la comunidad en la solución de los retos sociales no sé si aquí alguno de nuestros panelistas quisiera comentar sobre algunas de estas respuestas o también compartir un poco de su propia experiencia mary y no yo iba a comentar que creo que uno de los puntos importantes que un poco ya se entrevé aquí es el tema de fomentar la cultura científica de cómo la ciencia nos puede ayudar a entender nuestro entorno y también a buscar estas soluciones a problemáticas globales en este caso ambientales y nos puede dar pistas de cómo gestionar y creo que esto es algo que los estudiantes son muy conscientes a mí me parece también súper importante el comentario de las habilidades blandas cierto como comunicación capacidad de análisis y especialmente trabajo en equipo porque la ciencia hoy en día es un trabajo en equipo la ciencia básicamente cada uno tiene su diferente rol y en hacer sinergia cierto entre diferentes personas que tienen habilidades capacidades distintas nosotros podemos hacer ciencia más poderosa y en ese sentido esto aprender de trabajar en conjunto repartirse las tareas esto también me parece algo súper importante en esas experiencias especialmente en el contexto escolar donde donde ellos trabajan en pequeños grupos en estas investigaciones así esto de contribuye y fomentar las habilidades blandas también es un elemento muy importante dentro de nuestros proyectos muy muy buena acotación martín Tim tienes algo que agregar o pasamos a la siguiente pregunta quizás previamente los escolares son gente sin profesión todavía no así mostrar un poco cómo funciona la ciencia igual sería quizás un camino que podrían seguir y considerar una carrera científica a lo mejor sí definitivamente sí definitivamente muy muy buen aporte Tim y bueno aquí también estoy viendo por ejemplo una de las respuestas que dice encontrar soluciones desde la mirada de los jóvenes esa quiero rescatarla también porque tiene relación con la siguiente pregunta porque por un lado claro es una contribución a los propios participantes pero también es una contribución un poco más macro quizás a la misma sociedad el tema de encontrar soluciones desde una mirada más más juvenil entonces aquí espero no tener problemas técnicos pero vamos a pasar a la siguiente pregunta qué es qué piensas que puede aportar la ciencia ciudadana a la ciencia y vamos a hacerla un poco más amplia entonces qué podría aportar la ciencia ciudadana a la ciencia por un lado y también a la sociedad misma o sea aquí veremos que nos que nos comentan el público bueno nuevos conocimientos David ha dejado un comentario hasta eso David Zambrano Castellanos tenemos que seguir trabajando en disminuir la brecha de la cultura científica para con los escolares muchas veces tenemos la ciencia pero no la forma en la que comunicamos la misma sí bueno eso también es un tema súper súper importante que quizás pueda abordar alguno de nuestros panelistas sí de todas formas que más adelante o bueno si quieres ahora aprovecha vale sí mientras que todavía están llegando las preguntas cierto esto yo creo que es un punto también súper importante que la ciencia comunique bien con con la gente y ahí Tim ya había mencionado algún punto muy importante que van a ser los mismos escolares que comparten sus resultados y sus interpretaciones cierto y también sus soluciones entonces con esto si ellos logran de entender la problemática de evaluar sus resultados y de interpretarlos cierto esto es algo pero súper poderoso si ellos logran esto y además después pueden comunicar esto dentro de su entorno familiar con sus amigas en su comunidad local entonces ahí hemos logrado muchísimo cierto porque ahí nos aseguramos realmente que esta comunicación entre la ciencia y la gente fluye y funciona y en ese sentido yo tengo que admitir yo soy más bien como un científico tradicional en cierta forma y he llegado a la ciencia ciudadana casi como por casualidad pero trabajar con escolares y en la ciencia ciudadana me ha siempre obligado de tratar de comunicar las problemáticas y nuestros resultados en un idioma que la gente puede entender o por lo menos yo tengo normalmente la percepción que me entienden y esto es súper importante y eso también ha sido un aporte muy grande a mi formación continua como científico que trabajar con escolares con científicos ciudadanos me ha obligado de tratar de expresar las cosas en una forma más sencilla para que la gente lo puede conectar con lo suyo y también lo puede entender y esto es súper 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 importante porque si tenemos una desconexión entre la ciencia y la sociedad bueno hemos en algunos países del mundo hemos visto a qué puede llegar esta desconexión entre la ciencia y la sociedad y y ojalá que nosotros podemos lograr que con la ciencia ciudadana logramos una mejor conectividad porque la ciencia y la sociedad es entrelazado nosotros también como científicos somos parte de la sociedad cierto y la sociedad moderna depende de la ciencia pensamos en la en la pandemia hoy día de poco a poco no podemos ya salir nuevamente de la casa y por qué gracias a la ciencia que ha logrado de de desarrollar en un tiempo récord cierto vacina vacina vacinas vacuna vacuna sorry siempre me confundo con eso pero eso eso es lo importante y y esta pregunta yo creo que apunta a eso esa comunicación sí definitivamente muchas gracias martin ahí por por tu aporte eh porque definitivamente es muy muy importante saber comunicar o sea una cosa es hacer investigación la cosa es comunicar los resultados y entonces pasemos ahora a la tercera pregunta que tenemos en pantalla que ya se llenó de respuestas estoy viendo que en general las respuestas apuntan hacia generar nuevo conocimiento generar evidencia científica eh difundir los resultados responder a las necesidades de la ciudadanía comprender las necesidades sociales etcétera eh entonces eh quisiera bueno pasarle la palabra a quien quiera comentar acerca de estas respuestas y de además qué otras cosas podría aportar la ciencia ciudadana a la ciencia porque por ejemplo yo veo que aquí en estas respuestas eh no se menciona por ejemplo el tema de las escalas que es muy importante entonces si es que alguno quisiera también comentar eso sobre no sé la diferencia por ejemplo de hacer una investigación un equipo científico que normalmente es acotado y el beneficio que nos da eh tener científicos ciudadanos pudiendo mostrar en distintos lugares al mismo tiempo en distintos distintos momentos eh etcétera bueno eso es lo que a mí se me ocurre pero si a alguien se le ocurre hay también algo más que quiera comentar paso la palabra eh Mary te veo con cara de querer hablar o no jajajaja Sí, lo que comentabas es verdad, ¿no? Que la ciencia ciudadana nos permite tener datos a unas escalas espaciales y temporales mucho más amplias de lo que seguramente seríamos capaces un equipo de investigación de un centro de investigación normal, ¿no? Y es verdad que sí, también es verdad que después hay toda la parte de validación de datos que comentaba Tim, pero bueno, al final sí que nos da la oportunidad de poder cubrir áreas espaciales y temporales mucho más grandes. Y a mí me gustaba esta del más acercamiento a la ciencia y perderle al miedo porque es verdad que yo creo que la ciencia ciudadana permite como acercar la ciencia a la ciudadanía, ¿no? Que normalmente la ciencia cada vez menos se ve como esa imagen del investigador, ¿no? De la NASA en su laboratorio y en un mundo aislado del resto. Y la ciencia ciudadana te permite ver que la ciencia la podemos hacer todos y es algo que todos debemos tenerla cerca porque nuestro mundo lo entendemos así y buscamos soluciones a nuestras problemáticas con ello. Muchas gracias, súper importante ese tema. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta pregunta? Tim, Martín. Bueno, va en la misma dirección que dijo el americano y también calza con el punto, los puntos de vista frescos, creo. En los Plastic Pirates, por ejemplo, hemos pensado un poco que al sitio de mostreo, ¿cierto? En que vamos a decidir, por ejemplo, que los colegios tienen que ir a un sitio, a un río más grande o más chico o cerca de una probable fuente de microplásticos. Y al final hemos decidido, bueno, cualquier profesor o profesora puede hacer lo que quiera hacer, ir donde quieren ir, porque igual ya es bastante difícil el proyecto, ¿cierto? Y por eso hemos obtenido muestras de microplásticos de lugares donde nunca hubiéramos ido como científicas o científicos. Y hemos obtenido un resultado muy interesante. De hecho, esa muestra que yo mostré fue tomada en un río muy, muy chico, como de tres metros de ancho o algo así. Y creo que darle un poco de libertad a los ciudadanos que participan en los estudios es igual importante en obtener resultados nuevos. Y de hecho, eso fue el resultado, en mi opinión, más interesante de todo el estudio, que los little hotspots, como las muestras más contaminadas, también pueden venir de los ríos muy, muy chicos. Muchas gracias, Tim. Súper importante ese tema también. Y bueno, también respecto a lo que tú dices, como de darle libertad a los científicos ciudadanos de elegir su sitio de muestreo, creo que eso también está muy de la mano con una respuesta que ahora, como que se agrandó en el slide, ¿no? Que dice responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. Porque en el momento en que tú le das la libertad a los científicos ciudadanos de elegir el sitio de muestreo, ellos pueden ir a lugares que para ellos son más importantes, pues, los que tienen más, sienten más pertenencia, y por lo tanto, pueden dar respuesta a necesidades más locales. Entonces, súper, súper importante, digo, ese punto que tocaste. Y ahora, entonces, quiero darle la palabra a Martín, por si quiere complementar algo en este, sobre esta pregunta. Sí, yo quería hablar sobre una respuesta que ahora se ve más chica, pero que en realidad siempre yo me quedé pegado en esto, y esto dice inspiración. Y yo le quiero contar como una anécdota. Hace aproximadamente casi diez años, cuando hicimos el segundo mostreo nacional de la basura en las playas aquí en Chile, después tuvimos, hicimos un congreso escolar, donde vinieron representantes de todos los colegios de todo Chile a nuestra universidad a compartir sus resultados, sus experiencias y aprender en conjunto. Y allí habíamos invitado un colega, un investigador de Estados Unidos, que ha hecho un crucero también por el Pacífico Sur, pero en esa oportunidad él nos contó de una expedición que él hizo desde California a Hawaii. Es como si ustedes van desde Valparaíso hasta Isla de Pascua, hasta Rapa Nui, ¿cierto? Más o menos esto. Pero esta expedición donde ellos también tomaron muestras de micoplásticos y de todo eso, lo hicieron con una balsa de botellas de plástico. Y en ese entonces el Marcos Ericsson compartió sus experiencias de esta expedición con todos estos escolares que vinieron a este encuentro nacional. Y fue impactante, el Marcos no habla castellano, habla inglés, pero ellos lo entendieron perfectamente y al terminar él con su presentación, ustedes no se pueden imaginar cuántas preguntas tenían estos escolares. Y esto fue al final de un día muy, muy largo. Era como a las 10 de la noche, donde ellos habían hecho una feria científica en la playa, en la tarde charlas, y a las 10 de la noche todavía estaban al escuchar a este colega lleno de preguntas y de intereses y básicamente no lo querían soltar. Y en este mismo congreso también pasó una cosa después, el siguiente día, donde teníamos un documentarista que hizo documentaciones, que entrevistó al Marcos Ericsson, a los profesores y a los escolares. Y ahí hay una escena donde están investigando a dos niñas, 12 o 13 años en ese entonces. Y una de ellas dice al final de esta pequeña entrevista, Y esto es en realidad lo que a mí me indica esta inspiración al poder participar en una investigación científica, al conocer el poder de esto y también reconocer que no es tan complicado hacer la ciencia cuando uno sigue ciertas reglas, ¿cierto? Y esta inspiración de trabajar en conjunto, esto para mí también es un elemento súper, súper importante de la ciencia ciudadana. Y esta inspiración es también, yo creo, que un importante aporte a la misma ciencia, porque la ciencia también tiene que avanzar, y la ciencia avanza cuando tenemos nuevas ideas, nuevas preguntas, ideas locas, ¿cierto? Preguntas locas que nadie ha pensado antes. Y en ese sentido yo creo que la ciencia ciudadana también puede hacer un aporte tremendo a la ciencia en general. Así, yo me quedé aquí con la pequeña palabra inspiración. Eso para mí es algo súper importante aquí. María Carmen Martínez hace un comentario que quizás tenga relación con lo que acaba de decir. Hacer ciencia en contexto escolar incide sobre todo en el desarrollo de actitudes proactivas, colaborativas y la formación de una ciudadanía participativa. No sé si quieren comentar. Bueno, ya comentó Martín un poco también, ¿no? Entonces creo que tenés un poco de razón cuando invoqué a Julio Jaramillo con esto de alma, corazón y vida. Eso es lo que implica la ciencia ciudadana. Sí, por supuesto. Uy, muchísimas gracias Martín por esa anécdota, tremenda, tremenda anécdota. Los niños preguntando hasta las 10 de la noche al angloparlante. Francisco, no sé si hay preguntas en el chat de YouTube. ¿Alguna pregunta que podamos responder? Bueno, dice, preguntas no hay ahora mismo. No sé si al que quieran hacer preguntas, pues aprovechemos en los últimos minutos que nos quedan. Alguna otra pregunta que quisieran hacer a los panelistas. Adrián Curti es otro de los fans de esta serie que siempre está conectado con nosotros siguiendo las sesiones de Descubriendo la Ciencia Abierta. Dice, la investigación debería fomentarse desde la escuela, incorporando contenidos sobre metodologías científicas y prácticas científicas, mejorar las políticas educativas. Es decir, como algo transversal, ¿no? El pensamiento científico, el pensamiento computacional, y así como el pensamiento computacional, el pensamiento científico desde la escuela. Claro, y también de una forma más integrada a la escuela. No solamente como se hace actualmente en muchas partes, que es como viene un proyecto y se inserta en la escuela. Sino que sea más como parte del currículum escolar. ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo? O pasamos, bueno, dándole un poco de tiempo a que puedan aparecer preguntas finales. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo, o les aprovecho a hacer la pregunta final sobre si tienen recomendaciones particulares, lo que se les venga a la mente, para hacer ciencia ciudadana en el contexto escolar. Más allá de todo lo que ya hemos conversado, si es que tienen así como algún tip. Bueno, quizás empiezo yo, o hacemos ladies first. Yo creo que primero empezar pequeño, ¿cierto? Empezar con un ejercicio pequeño. Eso sería mi recomendación. Si hay un profesor aquí, quien quiera hacer una pequeña investigación, la recomendación empieza con algo pequeño. Busca también consejo, busca quizás experiencias que ya han funcionado. Eso también es algo importante. Y yo, en lo personal, yo sé que hay mucha gente que aspira a lo que era la primera pregunta, ¿cierto? Esto de que los niños participan en la generación de la pregunta. Pero también hay algo muy poderoso en tener una pregunta y ver cómo uno puede responder a esa pregunta. Esto es algo muy poderoso, aunque la pregunta quizás no es tuya. Pero si dentro del trabajo tú haces la pregunta la tuya, y el tema, por ejemplo, de la basura o el tema de la biodiversidad, es un tema de todos nosotros. El tema del cambio climático, ¿cierto? Todos son temas nuestros. No podemos decir que no son de nosotros. Entonces, podemos también tener preguntas ya predefinidas y, digamos, a través de metodologías ya probadas, responder esas preguntas. Y este proceso, vea, oh, aquí puedo responder una pregunta, genera muchas veces tanta satisfacción que inmediatamente surgen las otras preguntas de ahí. Pero surgen de una experiencia, de un proceso, donde yo ya he aprendido algo, donde yo ya puedo decir, oye, yo ya hice algo de ciencia, y no surge de la nada. En ese sentido, mi recomendación sería empezar con algo pequeño, ya probado, y de ahí avanzar después hacia lo más complejo, ¿cierto? Y eso, yo diría, es como yo digo, en el fútbol, ¿cierto? Si uno quiere aprender a jugar fútbol, uno tampoco empieza a tratar de aprender la tijereta que hace Ronaldo, sino uno empieza con las cosas más chiquitas, más pequeñas, más sencillas. Y así en la ciencia es lo mismo. Empezamos con lo sencillo, logramos esa satisfacción, y de ahí avanzamos hacia el próximo paso. Eso sería mi recomendación. Tenemos una pregunta de Luis Buitrón. Yo creo que con esa pregunta del público, cerramos las preguntas del público. Dice, ¿será pertinente incluir en el currículo escolar a la economía circular como eje transversal? Uh, esto, esto es una pregunta complicada. Y ahí no puedo dejar yo nuevamente hablar yo, porque ¿qué es la economía circular? Esto hoy día es una palabra que se menciona siempre, especialmente en el contexto del uso de los plásticos, y en el uso de los plásticos, en realidad no hay mucha economía circular. Ni siquiera hemos logrado lo más sencillo de tener un verdadero reciclaje de los plásticos. La gran mayoría de los plásticos no son reciclables, ¿ya? O son súper, súper difíciles de reciclar. Entonces, yo creo que, ok, podríamos incorporarlo, pero ahí necesitamos también ser críticos, muy críticos, y no decir, oh, ya, economía circular, eso es lo que tenemos que aspirar. O sea, llegar a una economía circular, yo creo que es algo súper complejo. ¿Y qué es hoy día muchas veces una economía circular? Una economía que se revuelve cada vez más rápido. Mi opinión al respecto es, tratemos de bajar un poquito las revoluciones a la economía, especialmente la economía de las cosas, y mantenemos quizás las revoluciones un poco más bajas, porque ¿cuál es el gran problema? Que cada cosa que tenemos lo queremos cambiar a cada rato. Después de un año este celular ya muchas veces es obsoleto, y lo tengo que cambiar. Y en esto, de tratar de hacer esto circular, se pierde mucho, ¿ya? Entonces, mejor hagamos una economía más pausada, donde este celular puede funcionar cinco años o quizás diez años. Con esto, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Así, yo invito a incorporar este concepto, a discutirlo, pero sea también muy crítico de este concepto. Eso sería lo que se me ocurre a esa pregunta. Genial. Uy, Francisco, estás hablando, pero estás muteado. Para variar, para variar. Si anotara las veces en que me ha pasado esto, ya los números enteros no me alcanzarían. No, este, a ver, hay un saludo, hay un comentario nada más, de David Zambrano, castellano, ciencia fácil y divertida para el interés de los niños y de las niñas. Incluirlos poco a poco en la metodología científica y que les ayudemos a responder sus preguntas, sobre todo eso, ¿no? A responder sus preguntas. Porque ese es el estado natural a esa edad, ¿no? Es hacer preguntas. Sí, tal cual. Bueno, no, me imagino que no hay más preguntas, no hay más comentarios en el YouTube, Francisco. No, nada más, solo saludos y felicitaciones y muchas gracias por las respuestas. Súper, muchísimas, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, Francisco, por el apoyo ahí en el chat de YouTube. Y bueno, entonces, pienso que ya estamos bien en el tiempo, entonces vamos cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por responder a la pregunta de Economía Circular. Que cuando la vi dije, uy, aquí nos alargamos. Porque es un tema, es un tema complejo. Sí, y podría hablar media hora más o varias horas más sobre eso, pero mejor me quedo callado. No, estuvo súper bien, súper bien la respuesta. Y bueno, volviendo un poco al tema, entonces, de la ciencia ciudadana en el contexto escolar, para que vayamos cerrando, quisiera pasar palabra, entonces, a nuestros otros dos panelistas, Tim y Mary. Si tienen algunas palabras de cierre, recomendaciones que se les puedan ocurrir, lo que quieran. Nada, yo un poco en relación con este último comentario que había de Ivi, ¿no? Como que es importante a lo mejor proponer esta pregunta, pero después saber cómo puedes captar la atención o hacer que ellos mirar qué parte de esta pregunta es la que más les puede interesar, ¿no? Y estirar estos hilos para que se puedan involucrar en todas las partes del método científico, ¿no? Y que se sientan involucrados en toda la investigación. Y creo que esto es como algo, ¿no? Que científicos de la basura, Plastic Pirates, ahora también Pascados de Plástico intenta y que al final se ve que funciona y que es muy importante para fomentar la cultura científica y la sensibilidad, sensibilización, perdón, hacia el medio ambiente. Ya está. Muy, muy buen aporte. Muchísimas gracias, Mary. ¿Tim? ¿Algo para cerrar? Vale, creo que mi recomendación sería tomar los datos de los ciudadanos, tomarlo serio. Porque aquí en Alemania hay algunos proyectos que no investigan los datos que sacan los ciudadanos, pero investigan los ciudadanos. Investigan preguntas como, ¿aprendieron algo? ¿Cambiaron su vista a la ciencia? ¿O tienen más conciencia ambiental, cierto? Y son preguntas muy, muy importantes, pero hay que tomar los mismos datos que sacan los ciudadanos, muy serios, creo yo. Porque, si no, ¿por qué hacemos todo el proyecto? Súper, sí. También buen aporte, buen comentario. Y, bueno, ahí nada más como recalcar también la importancia de lo que tú comentabas antes, Tim, de contar con métodos de validación y verificación, en el fondo, para justamente eso, para que los datos sean tomados en cuenta realmente. Y, Martín, ¿quieres hacer una última, enviar un último mensaje? Sí, yo quiero incentivar a los profes y a los escolares a soñar, porque la ciencia ciudadana en muchos casos es una ciencia para hacer un mundo mejor. Y yo les quiero invitar a todos a soñar y soñar en grande, porque si trabajamos todos juntos, yo creo que podemos lograr un mundo mejor y también creo que nos queda mucho trabajo todavía, si miro alrededor del mundo, pero trabajando juntos es entretenido, es enriquecedor, ¿cierto? Y soñando en conjunto, mucho mejor aún. Así, esto, soñamos de un mundo mejor. Muchísimas gracias, Martín. Tremendo mensaje para terminar y para cerrar este conversatorio. Así que, bueno, ahora paso a palabra a nuestro presentador. Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Qué maravilloso escucharles esta historia. Pareciera que la ciencia ciudadana en un contexto escolar es como la clave, como para darnos algunas luces hacia dónde tendría que ir la ciencia ciudadana, bueno, la ciencia en general. Bueno, hay mucho, mucho más por hablar y por hacer en ese aspecto. Gracias a las panelistas. Gracias también a ti, Daniela, por esa maravillosa moderación. Y, pues, estuvo circulando un enlace para las personas que quieren registrar su asistencia para un certificado. Recuerden que en el certificado de asistencia tienen que cumplir 10 de las 15 sesiones, pero tienen que registrar su asistencia en la sesión en vivo. Y al final de los tres ciclos, pues, quienes hayan cumplido las 10 sesiones tendrán su certificado. Y no se olviden de seguir la web de las organizaciones que están haciendo este evento posible, del OpenLab.es, del conocimiento libre.es, y también los canales de difusión de Telegram, del Hub UIO y del OpenLab.es, que es donde también se están publicando los eventos que tanto el Hub como el OpenLab están haciendo relacionados a cultura libre, relacionados a innovación. Y, bueno, y ahora, pues, nada, solo agradecerles a la audiencia también. Y la próxima semana arrancamos el ciclo 2 con la primera sesión que va a estar buenísima sobre las dificultades para hacer la transición y barreras para hacer la transición hacia la ciencia abierta con tres maravillosos panelistas, que va a ser un conversatorio que no se lo pueden perder, no se lo deben perder. Y nada, la web la tienen ahí, OpenLab.es, ciencia abierta 2021, donde estamos constantemente actualizándola con las sesiones que van viniendo. Entonces, si quieren saber más de la sesión de la siguiente semana, pues, entren a la web y conocerán de qué panelistas les estoy hablando. Entonces, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.